Ae, 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 vuelve el Cúcuta otra vez Ea, ae, ae, a, vuelve el Cúcuta a la A Ae, 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 vuelve el Cúcuta otra vez Ea, ae, ae, a, vuelve el Cúcuta a la A Dime los tiros, piñones Rengue, que se forme Ae, 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 vuelve el Cúcuta otra vez Ea, ae, ae, a, vuelve el Cúcuta a la A Ae, 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 vuelve el Cúcuta otra vez Ea, ae, ae, a, vuelve el Cúcuta a la A Salta la barra del indio con su nuevo aquel guardián En Juan Camilo Chaverra y en su arco no entra na Con el profe Cusineri volveremos a la A Y cuando anote a Gudelo con Breiner García Alcafi El estadio va a gritar Ae, 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 vuelve el Cúcuta otra vez Ea, ae, ae, a, vuelve el Cúcuta a la A Ae, 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 vuelve el Cúcuta otra vez Ea, ae, ae, a, vuelve el Cúcuta a la A Dímelo Reggie Hoy me pongo las camisas rojas y negras Y mi corazón palpita y se alegra Somos guerreros, somos motilones Abran paso, llegaron los campeones Grito un gol, suena el tambor La banda del indio metiendo presión La gente se siente la furia la hundiente Ya todos saben que el Cúcuta asciende Ae, 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 vuelve el Cúcuta otra vez Ea, ae, ae, a, vuelve el Cúcuta a la A Ae, 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 vuelve el Cúcuta otra vez Ea, ae, 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 vuelve el Cúcuta a la A Termina el partido El Cúcuta deportivo vuelve a la A La mala rovinegra regresa a su casa Nuestra alma está de fiesta Por nuestras venas corre un corrente de pasión roja y negra El Cúcuta deportivo inicia un nuevo camino